La última saga del manga de Dragon Ball nos dio bastantes sorpresas y en general fue bastante bien recibida. Sin embargo, hubo en realidad muchos momentos de los cuales carecían totalmente de lógica e incluso llegaban a ser incoherentes. No solo entre sí, sino también con datos que anteriormente habíamos visto en Dragon Ball. Esto no lo hace una mala saga, de hecho es una de las mejores. Y bueno, Dragon Ball está plagado de incoherencias en muchas ocasiones, pero aún así lo disfrutamos bastante. Pero está claro que es inevitable que no nos demos cuenta de este tipo de cosas, por lo cual checaremos a fondo cada una de estas en el manga, y cada uno de los detalles y curiosidades así como referencias que tiene. Así que sin más, veamos esas 7 incoherencias que ocurrieron en la saga de Moro. Número 7 Los Namekianos Cuando Moro absorbió la energía del planeta Namek junto también a la de todos sus habitantes, todos los Namekus que habían sobrevivido hasta entonces murieron. Claro, excepto Esca, quien fue teletransportado a los cuarteles de la patrulla galáctica por Goku, mientras que Yaku fue salvado por el sagrado Kaioshin, y Vegeta se fue a Yadorad. Lamentablemente tuvieron que dejar el planeta así, las esferas ya habían sido utilizadas, por lo que fue imposible que estos Namekianos volvieran a revivir. Sin embargo, más adelante cuando Vegeta llega a la tierra, después de entrenar en Yadorad, y aprende la técnica de separación de espíritu, logra quitarle a Moro toda la energía que había robado, y lo deja de nuevo en su forma vieja, la cual vimos que salió de la patrulla galáctica. Esta técnica de Vegeta no solo separa la energía que había sido robada, sino que también la regresa a su lugar de origen, por lo que, por alguna razón desconocida y totalmente incoherente, hizo que los Namekianos revivieran. Esto no tiene nada de sentido, porque ya habían pasado casi 3 meses de lo que sucedió, lo que significa que para empezar los cuerpos de los Namekus ni siquiera deberían estar así, ya que se hubiesen descompuesto desde las primeras semanas, y aunque se le regresaron, la energía que Moro robó no significa que revivan, pues sus almas estarían en el otro mundo. La explicación que nos quiere dar el manga es que Moro absorbe no solo el poder y energía, sino también las almas. Cuando Vegeta dice, todas esas almas que absorbió regresarán a donde pertenecen, si bien eso arregla los problemas de que las almas no fueran al otro mundo, no explica el por qué los cuerpos de los Namekianos estaban en perfecto estado. Lo que realmente debió haber pasado es que sus cuerpos fueron incapaces de albergar las almas, entonces murieran de inmediato y directamente fuesen al otro mundo, y más tarde se revivieran con Porunga. Esto mismo también lo podríamos tomar en cuenta con el Super Namekiano, ya que Moro lo eliminó, y recordemos que el antiguo patriarca dijo que tenían una última forma de defensa y era la asimilación. Con ello los guerreros más fuertes de todas las aldeas, varias docenas según el anciano se fusionaron e hicieron un Namekiano más fuerte para pelear contra Moro. Sin embargo, por alguna razón murió inmediatamente luego de que Moro le atravesara el estómago, y nada más. Algo totalmente incoherente, pues los Namekianos tienen la habilidad de recuperación, como Picoro, que incluso se reconstruyó completamente mientras no rompieron su cabeza. La única justificación sería que Moro al atravesarlo también le haya robado todo su poder, pero esto no pasó, solo se vio que lo atravesó y no le quitó nada de poder, lo que de hecho, como curiosidad, hizo que no fuera revivido por lo de Vegeta, y también los otros Namekianos que Moro mató sin absorber las energías. Así que coincidencia, pero también en la saga de Namek original hubo Namekianos que no revivieron por situaciones similares. Número 6 Los prisioneros superpoderosos. Estando en el planeta Namek, el último deseo que se le pidió a Shenlong fue liberar a todos los Malichur de la prisión galáctica, y cuando estos llegaron, también a Namek pelearon junto a Goku y Vegeta. Sin embargo, esto es ilógico, ya que a pesar de ser malhechores que deberían ser ridículamente débiles, por alguna razón lograron darle pelea a Goku y Vegeta. Es decir, claro que Goku y Vegeta se estaban conteniendo para no matarlos de un golpe, pero estaban en Super Saiyan Blue. Es ilógico que un golpe bien dado no los deje inconscientes por lo menos. Vemos a Vegeta y Goku que incluso el sagrado Kaioshin pelean con los prisioneros, los cuales aguantan varios golpes, lo que los hizo perder mucho tiempo y no darse cuenta de los planes de Moro. Esto fue antes de que Moro comenzara a robar energía, por lo que realmente no es excusa. Y en este mismo puesto también podemos meter el error de los niveles de transformación, queremos decir cuando Moro está absorbiendo el poder de todos. Goku y Vegeta bajan de Super Saiyan Blue al Rojo, ahí está bien, ya que es la transformación anterior. Sin embargo, cuando intenta ir contra Moro, San Gambo se pone delante y le da un golpe. Pero justo antes de esto, Goku pierde su transformación y regresa al Super Saiyan 3. Esto es incoherente, porque la transformación normal de Super Saiyan son una línea diferente a las divinas. Es decir, el Super Saiyan Dios no viene después del 3, simplemente son cosas diferentes y, de no ser así, Vegeta también debería haber bajado del Rojo al Super Saiyan 2. Pero no, regresó a estado base inmediatamente. Además, volviendo al tema de los prisioneros, estos deberían haber sido noqueados con un solo golpe, incluso si Goku y Vegeta estaban en estado base. ¿Por qué? Pues los patrulleros galácticos no se metían con Freezer por temor a su gran poder. Y estamos hablando de un Freezer que tenía poco más de 500 mil unidades de poder. Mientras que Goku en estado base, en la saga de Namek tenía 3 millones. Imagínense el aumento actual que tiene, entonces Goku es totalmente ilógico que estos guerreros de bajo nivel, a menos de que sean del mismo nivel que Freezer y Cell, puedan resistirlo. También es totalmente incoherente que San Gambo pueda golpear a Goku en Super Saiyan 3 y afectarle. Número 5 La resistencia de Goku. Cuando Moro en su última forma está peleando contra todos en el planeta, luego de que Vegeta fallara lamentablemente, ataca a Goku atravesando su pectoral derecho con toda su mano. Inmediatamente Goku se inhabilita y de no haber sido porque Dendelo salvó minutos antes hubiera muerto. Si bien es verdad que Moro en esa forma es extremadamente fuerte, aquí no atacó a Goku, sino simplemente le atravesó el pecho izquierdo. No es como la resurrección de Freezer donde lo atravesaron directo al corazón, por lo que no debió haber caído tan rápido con esa herida. Y la prueba está en el manga original, también en el primer Dragon Ball, cuando Goku pelea contra Picoro en el torneo de artes marciales. Luego de estar bastante cansado de la pelea y creer que había ganado a Picoro, le atraviesa el mismo lugar que Moro. Y con una herida de un tamaño similar, a pesar de que en ese entonces Goku no era tan resistente como ahora, logra seguir en pie y pelear bastante tiempo contra Picoro, desangrándose y aún así resistiendo. Además del final sorprenderlo y ganar tirándose desde el cielo, en ningún momento lo vemos sufriendo, tanto al punto como en la saga de Moro. Número 4 Los 3 días en Amekusei, Desde que Moro llegó a Namegui y derrotó a Goku y Vegeta, pasaron 3 días inconscientes en los que estuvieron curándolo, mientras que Moro buscaba las esferas del dragón aldea por aldea. Esto es inconsistente, debido a que debió haber bastado como mucho en un día para que Moro lograra conseguir todas las esferas del dragón. Simplemente para entonces ya había recuperado algo de juventud con los poderes de Goku y Vegeta y era bastante rápido. Además de que él podía sentir el kit de los demás, y por último se revela que también tenía la habilidad de sentir la ubicación de las esferas, así que no estaba buscando simplemente al azar, por lo que 3 días sin encontrarla solo fue poder del guión. Debieron haber dicho que pasó un solo día o algo más creíble. También el hecho de que Cranberry tuviera un artefacto para traducir directamente el idioma Namek fue muy forzado. En la saga de Freezer nunca se mencionó nada así, pues al ser encerrado también en prisión galáctica, debieron haberse quedado con sus pertenencias, y hacer algo o destruirlas. Número 3 3 meses comiendo planetas Desde que Goku está entrenando con Miros en su habitación, o más bien en la habitación del tiempo creada por él, y ya que Vegeta tenía algo de tiempo también entrenando en Yadorat, pasaron dos meses hasta que Moro llega a la Tierra. Tiempo en que el mismo manga especifica que se la pasaba devorando planeta tras planeta, y aumentando sus fuerzas, sin mencionar que antes de eso ya había pasado un par de semanas donde sus subordinados también buscaban planetas para él. Esto nos da un estimado de unos 3 meses en los que Moro estuvo devorando planetas, algo nuevamente incoherente. Pero con el mismo manga y anime donde nos mencionan que el universo 7 tiene únicamente 28 planetas con vida aproximadamente, que para este punto deberíamos considerarlo como un error o simplemente ignorarlo, pero pues es algo que se dijo tanto en manga y anime, y eso es algo canon, así que esperemos se ha corregido en algún momento. Es imposible que debido a todos los planetas y especies que han mostrado en Super, además de que Moro con 3 meses devorando planetas sea al menos creíble ese último dato. Número 2 El despertar de Majin Buu. Uno de los más grandes poderes del guión que introdujo Super fue que de la nada Buu necesitaba dormir por largos periodos de tiempo, y cuando lo hacía no había nada que pudiera despertarlo, y fue la excusa para no tenerlo cuando llegó Freezer, tampoco en el torneo del universo 6, y tampoco en el torneo del poder. Sin embargo ahora que en este arco sí que fue relevante cuando más lo necesitaban para darle el poder divino del sagrado Kaioshin, por alguna razón Yako lo despertó en cuestión de segundos y sin ningún problema. Y claro, esta escena no se mostró como ni por qué. Un hechicero lo hizo. Simplemente vemos como ya la energía que estaba reuniendo Vegeta llega y se hace más grande gracias al sagrado Kaioshin que está ayudando a Up. Conveniente. Ah, sutil. Número 1 La semilla. Algo que enfureció a muchos fue la actitud de Goku a la hora de intentar perdonar a Moro. Es decir, justo después de que Miru se había sacrificado por el bien de la galaxia para derrotar a Moro, y dejando muchas esperanzas y terminar el trabajo de Goku. Este aceptó desde ahí que ya no había marcha atrás. Estaba claro que Moro es un completo villano sin redención, la mejor opción no era solo encerrarlo de nuevo, sino eliminarlo, ya que de hecho tenía una sentencia de muerte por la patrulla galáctica, pero no eran capaces de acabar con su vida. Sin embargo, Goku decidió darle una semilla del ermitaño a intentar convencerlo de ser un buen tipo, de entrenar y bla bla bla, lo mismo de siempre. Sin embargo, esto está bastante fuera de lugar. Goku desde la saga de Cell tomó una actitud diferente, maduró cuando se dio cuenta de que era un error poner a Gohan a pelear contra Cell, y también que había sido un error darle una semilla del ermitaño a Cell. En la saga de Buu vemos un Goku muchísimo más maduro y que no comete esos errores otra vez. Incluso le dice a Vegeta que una sus fuerzas para acabar con Majinbo cuando este recién se ha despertado. Y dejar todo ese desarrollo del personaje que se pierda por darle una semilla a Moro que al final no tuvo realmente nada relevante, porque terminó igual de herido, con la mano rota y demás. Hubiese sido el mismo resultado que Moro simplemente siguiera fingiendo su derrota y se pusiera el brazo y se curara y listo. Pero si wey, no mames. Espero te ha gustado el video, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás, y así no te perderás ningún audio relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Moro y hasta la siguiente. Los quiero, chao.